Lucas, un campesino de Tuxpan, Michoacán, decidió con sus vecinos bloquear el acceso a comunidades rurales, donde autoridades de salud tenían planeado sanitizar para prevenir contagios por coronavirus. Yo no dudo que haya enfermedad. La enfermedad como la maldad existe de toda la vida y va a seguir hasta que Dios se acuerde de cada quien. Y si de Dios está esto, pues a él es el único que nos encomendamos y si vamos a acabar, se acaba el mundo y lo acaba Dios, pues ni modo. Lucas tiene siete hijos y cada ocho días acude al mercado de Ciudad Hidalgo para vender nopales, pero debido a la contingencia sanitaria hace cuatro semanas que no comercia su producto y no tiene dinero para mantener a su familia. Nos evitan de trabajar, ¿a qué le tiramos? Cada ocho días acudimos al tianguis, juntándonos que le hicimos nopales, nos regresan, nos cierran las puertas, el gobierno no se acuerda de nosotros. Según los manifestantes, el campo está sano y no es necesario sanitizar. El pueblo no debemos nada, somos gente de trabajo, gente de bien y defendemos nuestros derechos, nuestra propia vida más que nada. Algunos de quienes bloquean caminos creen rumores divulgados en redes sociales respecto a supuestos ataques contra la ciudadanía. La información que tenemos nosotros es de que en las redes sociales y de muchas personas familiares, también de los de allá de Zitacuero, han llegado las pláticas de que ha habido fumigantes y los fumigantes les han hecho daño a las personas. Entonces, es la información que tenemos que tres o cuatro personas de familias murieron. Este martes se cumplieron 36 horas de bloqueos carreteros en tres municipios del oriente michoacano. El objetivo es no permitir el ingreso a comunidades rurales, a corporaciones policiales, incluida la Guardia Nacional. En la carretera federal Tuxpan, Zitacuero, donde entró onca el camino a Agostitlán, 100 hombres atravesaron tres vehículos, uno de ellos se lo quitaron a un chofer repartidor de hielo. Yo creí que me iban a dejar pasar porque habían puesto el camión, y ya cuando iba a pasar ya me dicen, ya para que quiera, y le quitaron a su camión. ¿Y de dónde iba usted? A Zitacuero. ¿Y venía de dónde? De Maldés. Un convoy de la Guardia Nacional llegó hasta el sitio del bloqueo a la vía federal. Un mando de la corporación se acercó a derogar con los manifestantes, quienes ofrecieron abrir el camino a los uniformados. Ayer dos policías salieron, fuimos para abajo de la soledad. ¿Nosotros podemos abrir a la hora que ustedes necesiten el camino? No, no queremos pasar porque nos están hablando que vayamos allá. Esa es la situación, nosotros no venimos. ¿Cómo creen que queremos? Vamos a quedar. Sí, porque de hecho también pasaron unos carros por mercancía, y decían, no, dice que nos van a tumbar. No, aquí nadie te va a agarrar ni una cosa, mi hijo. Pero los oficiales federales optaron por regresar a Tuxpan. Las autoridades sanitarias suspendieron en Zitácuaro, Tuxpan e Hidalgo las labores de sanitización. Mientras, representantes del gobierno estatal intentan por la vía del diálogo desactivar los bloqueos y reanudar las actividades sanitarias para contener la propagación del coronavirus. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Notivideo.